Los reguladores de la región Caribe no vamos a sacar unas resoluciones para anunciarlas desde Bogotá. Nosotros dentro de los 10 días también vamos a venir a la región Caribe a poner la cara como reguladores de los costos de energía para indicarles a ustedes cuáles son las soluciones que hemos tomado en cumplimiento de ese fallo judicial, pero también en cumplimiento de ese de ese deber legal que nos corresponde y que nos ha señalado la constitución política para poder regular tarifas justas, tarifas eficientes. Entonces nosotros no somos ajenos junto con la comisionada Fanny Guerrero de Cartagena a la situación que ha vivido la región Caribe en los últimos 27 años. Esta problemática no es de hoy ni nada, sino que tenía que llegar el momento en que se reventara y creo que ese momento llegó en el cual necesitamos desde la Comisión de Regulación, gracias a un fallo judicial como lo es el de la Acción Popular, que nos permitiera abrir el marco regulatorio que nos dejaron impuestos de la anterior administración. La CREC estará presentando los mecanismos de modificación tarifaria como le corresponde. Se han hecho modificaciones en toda la cadena de la conformación tarifaria, no solamente para la costa caribe, sino para todo el país, pero entendiendo que hay una característica y una condición muy particular para la costa caribe por el alto consumo de energía asociado a la alta temperatura que se vive en la costa caribe, pero también por las condiciones que en su momento fueron modificadas, las condiciones diferenciales en el momento en el que se hizo el traspaso de Electricaribe a aire y afinia. Que en el interior del país a veces se dice que la costa no tiene cultura de pago. La costa sí tiene cultura de pago, no tiene cultura de ahorro, es diferente. Aquí, por la alta informalidad, se maneja una cultura de pago diaria, semanal, y quizás estamos utilizando reglas y mecanismos que no se ajustan a las condiciones de operación particulares de la costa. Se solicita que el gobierno nacional asuma el valor de las pérdidas a través de la creación del fondo de compensación de pérdidas. Este costo no puede ser cargado al consumidor o debe ser responsabilidad de la empresa. Es que la empresa es la que tiene que tener la tarea de disminuir las pérdidas. Las técnicas, por obvias razones, tiene que haber inversiones directas por parte de la empresa para que disminuyan las pérdidas técnicas. Y las pérdidas por robo, las pérdidas por mal manejo, de una u otra manera, ya eso está inventado. Tiene que haber una telemedida que de una u otra manera modernice el sistema de facturación, modernice el sistema de lectura y que a través ya de medidores, totalizadores y demás, que ya eso está totalmente inventado, se disminuyan las pérdidas por robo. Estarían inmersos en un desacato que tiene sanciones como son multas o hasta cárcel. Y es por eso que nosotros, como accionantes de esa acción popular, los personeros del departamento y del departamento del Atlántico, del departamento del Magdalena, que hacemos presencia, estamos haciendo una vigilancia al cumplimiento estricto de la orden judicial emitida. Y es lo que estamos exigiendo. Nosotros estamos exigiendo una respuesta, una posición, porque tal como se lo manifesté, lo que se quiere con esta clase de escenarios es que ellos, conocer sus posiciones, conocer cuáles van a ser las decisiones a esta problemática que afecta, no solamente a los usuarios de Santa Marta en mi caso, sino a todos los usuarios de la región. En el caso del municipio del Copey, de todos los usuarios afectados inicialmente por el tema de los altos costos, que es el tema principal, pero además de ello por la cantidad de suspensiones del servicio de energía eléctrica que nos vemos, vemos que estamos insumidos desde hace mucho tiempo en nuestra población, que no vemos el respaldo necesario y suficiente por parte del gobierno nacional. Hoy venimos una vez más insistiendo precisamente en eso. Queremos apoyo por parte del gobierno nacional, queremos apoyo por parte de la superintendencia de servicios públicos, queremos el apoyo necesario por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas para que pongan su mirada en nuestros municipios, en la región, en la costa, pero en el caso puntual en el municipio del Copey, un municipio...